¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mijos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Life is Strange Before the Storm Ok, acabamos de comenzar el episodio número 2 de esta serie Recordad que habíamos acabado el episodio número 1, ¿vale? Y estamos esperando que saliese el episodio número 2 de 3 Recordad que hay 3, un mundo feliz se llama Así que vamos a comenzar este nuevo episodio, ¿vale? Recordad que nos habíamos quedado con este incendio maravilloso que habíamos liado Así que igual que la vez cuando subí el episodio 1 Muchos me habéis preguntado cuándo volví a subir Life is Strange ¿Cuándo vuelves a subir Life is Strange? ¡Mijos! Tenía que salir el episodio 2 y ya ha salido Así que, como la vez pasada, os decía, lo voy a ir subiendo así como, yo que sé, unas dos veces por semana A lo mejor o así más o menos para no perder el hilo de la cuestión Y bueno, pues vamos a continuar que la verdad es que estoy muy intrigado Así que vamos a este iniciar episodio Me tiene intrigado Porque la verdad es que acabó muy de manera bastante intensa Bastante intensa Así que nada, vamos a ver qué es lo que nos depara este nuevo episodio Escuchen Pero está un poco bajo Ahora lo subo, ¿eh? Bueno, igual lo puedo ir subiendo ahora, sí Esto es cuando discutimos con la madre Está un poco bajo, sí Espérate Ah, no, no puedo ahora, espera Este era su padre, ¿lo recordáis? Le estaba haciendo los cuernos aquí a su madre Y ya está la lioparda Es que, qué ocurrencia Qué ocurrencias La loca al coño esta Vale, aquí arrancamos Espérate Porque Configuraciones Voy a subir un poco el audio, ¿vale? Voy a subirlo así Para que lo podamos escuchar más o menos decentemente ¿Vale? La música sí que la voy a bajar por el hecho del copy Que ya sabéis que este juego es maravilloso Con ese asunto Y subtítulos, sí En grande La tira de grande tampoco nos paseamos, ¿eh? Vale, pues venga Vamos a atrás Atrás Y reanudamos Vamos a ver ¿Este es el director o qué? ¿Qué pasó? Hay tensión La madre y el padre Vamos a seguir Una de ustedes aquí Es nuevo a la disciplinación de Blackwell La disciplinación La disciplinación Y la otra Es tan conocida La conducta Blackwell La code de conducta Es construida Una base De 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 una base Conducida De una base De una base Y de una base Escuela Con Rachel Amber Y luego Rachel Empezó Ese fuego Y eso fue Después De una base De una base Sí, sí Hija, sí Que sí Negro Pesado No decir nada Que no diera problemas Es una pregunta retórica Este, este Sí, vamos Ejemplar Desde luego Oh my goodness Despite all this You engaged In the following actions Yesterday In subordinate language Disregarding posted signs About trespassing On the stage Confirmation of drug use What? Allegedly I didn't see any witnesses This is not a trial Miss Price This Is a sentence Perdona Pero es que Me estás contando Negro Todo esto es un poco Lo que hicimos En el episodio anterior Recordad Director, director Es buena gente En el director Wells Lo que pasa es que Es un poco durito Es normal Pero es buena gente Lo digo por el segundo fuego Calmar a mamá Calmar a Wells Hombre Voy a calmar a Wells I know this looks bad Thank you for your validation Miss Price May I continue With your permission Sorry And yet Even with your prodigious Disciplinary record Miss Price We needn't discuss Any of it We needn't No Because you severed Your relationship With Blackwell The minute you left School grounds Without permission What does that mean It means You forced my hand This is a consequence Of your actions Chloe I have no choice But to I needn't do it What 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 Yesterday was all me My idea I was having a bad day I needed to blow off Some steam And I took it too far Oh my goodness Chloe tried to talk me Out of it I've been down that road She told me You're better than this But I wouldn't listen See Chloe was afraid I'd get in trouble Or hurt So she came with me But only To keep me safe I'm just sorry You got caught up in it Chloe That you allowed me To drag you down to my level Can you forget Aunque en realidad Fuimos por ella Fuimos por ella ¿Qué le digo? Claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? You didn't do anything Your willingness To stand by me Even now Is truly inspiring Chloe Is this true It's true En verdad Es que es verdad Totally not true She really is She really is An amazing actress Lo estaba yo diciendo Voy a decir Si vale Fine Yes It was her idea But it's not like She kidnapped me We were in it together Claro Más o menos fue así Miss Amber Based on what you've just told me I have grounds to punish you Are you sure What you've told me Is the truth Yes This can't be the full story Rachel Si Que te lias con una putilla Bueno no una putilla Era algo raro ¿Eh? You're sure Chloe Price didn't coerce you Or Trick her Yes I'm sure Oh Thank God This is Price This revelation May color the situation Some But It in no way Absolve Your daughter I understand Mr. Wells There is no doubt That Chloe behavior Must improve But given what we've just learned About the negative influence She was under Tampoco te pases Miss Amber I am as surprised As I am disappointed In you I understand This being your first infraction In no way Reduce its severity Still we will not be suspending you At this time But you have squandered our trust You will no longer be my Administrative assistant First period And you will no longer be involved In Blackwell's performance Of The Tempest No La obra es esta noche ¿Qué? ¿Se ha vuelto loco? But the performance Is tonight For someone so aware Of our school calendar Miss Price I would expect Fewer absences On your record Ray She loves that show Since this is her first infraction Don't you think I don't tell you How to run the district attorney's office Please don't tell me How to run my school There's a reason We have understudies For all circumstances Accidental and deliberate I'm sure you're understudy Victoria Chase Hostia La victoria I'm sure Victoria Chase Will do fine That is such What was that Miss Price? Chloe is upset for her friend But we are both grateful That she is not going to be Unduly blamed For what happened There is plenty of blame To go around Chloe's future At Blackwell Will be discussed next Unless you had something To add first Miss Price Seguir el rollo Rachel Cargar con la culpa Lo voy a hacer por Rachel Venga A ver, a ver, a ver Que esto me pone nervioso Para engañar Para ganar un desafío De insolencia Se escucha a tu oponente Y elige una respuesta Creo que esto ya Lo habíamos hecho anteriormente Acepta realidad Más clara Usted es inaceptable Que me pongo nervioso Usted debería confesar Solo quiero llamar la atención Confieso que es buena actriz No me digas lo que tengo que hacer No somos amigas Tú hazlo tuyo No me digas lo que tengo que hacer No soy una de tus Sycophants Yo soy un luna Y tú eres un pequeño Red Riding Hood Bienvenido a la casa de la mamá B*** Dios Chloe, esto no puede ser tú Apóloga Cállate tú, señora Lamento lo del acoso No debería haber ido Liado a Rachel Siento haber puesto en evidencia He ganado He ganado He ganado Esto debe ser muy embarazante Para ti He escuchado Mucho Rachel Estabas claramente Intentando cubrir Para tu amigo Me aprecio el motivo Pero me aprecio La honestidad ¿Es eso entendido? Sí Señor Vale, por lo menos Va a participar Bien Expulsada Ah, toma por culo Vamos, Chloe Le han expulsado Madre mía Madre mía La tensión Se respira En el ambiente Y todo por el cabronazo De su padre No hay nada que ser desgraciado ¿Puedo ir al jardín más tarde? Claro No tenía la oportunidad De introducir a mí Soy Joyce Señora Price Soy Rose Este es James Estoy desgraciado Que tuvimos que reunirnos No, estoy desgraciado Estoy seguro Para ti Esto es una circunstancia Unascula Hmm De verdad Deberíamos ir Bien Deberíamos conocerte ¿Y el color? ¿Está bien? ¿Qué cara en la hostia? No Te veré En la parque Hola Hey, Chloe I'm supposed to walk you out Just you and me Hey, Skip You know I was supposed to have today off, right? Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man Come on I don't really care about any of this shit Except my secret stash Might as well grab my emergency joint while I'm here Mi porra de emergencia What the fuck Oh, por fin puedo investigar Que me gusta a mí Investigar Coger Voy a coger Of course Primero La del gatito Oh, hice más bongo Luego atropellé un coche Moraleja 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 La voy a coger Por los recuerdos Del gato atropellado ¡Qué maravilloso! Venga Bien Bien hecho Vamos allá Más cositas Garabato Mirar Tengo grandes planes para añadir a este collage Oh, bueno ¿Qué collage? What the fuck Vale Libro de química Ni de coña Eh Taquilla Bueno Me cojo el libro de química Para hacer gurrapatos O para utilizarlo para limpiar el polvo Nunca se sabe Muy bien Eh Tirar Geometría A tomar por culo English A tomar por culo ¿Eso qué es? ¿Metálica? ¿Qué es? Absolutamente Positivamente El mejor Concert de 2008 Tanto malo Es hora de ir Tirar ¿Qué es eso de ahí? ¿Firmas? A ver Firmar Venga Firmar Firmar Que chulo Mirar A ver A ver Recuperar Ese es el Este secreto ¿No? ¿O qué? Jackpot El porro El porro de emergencia Tu puta madre Justin Chloe Lo voy a leer Para que lo podáis leer en español Chloe oye He pillado Prestado tu alijo Causas de fuerza mayor Ya sabes Te lo devuelvo la semana que viene Sin falta Justin Que listo es el jodido Vamos a darle Que sí Pesa Ahí va a decir Que suena Ah Va a pintar aquí Que chula Era más chula que un 8 Insult Ordinary Como mola Chloe La verdad es que mola un montón Square Enix Este es el comienzo Del segundo episodio Chicos Que ganas Que se os tomaba Mi perro Que ganas Ala Como mola Que ganas Tenía de Por tercera vez De empezar Este primer episodio Y vosotros también Porque me lo pedís mucho Así que bueno Pues aquí están hijos Así que Espero ese apoyo vuestro Con el dedito arriba Que no me entere yo Y bueno Esta musicota maravillosa Probablemente tenga que poner Algo debajo O musicota O lo que sea Porque Se va a romper ese Y te vas a pagar una hostia Que lo vais a faltar Porque Igual tiene copy O no O ves de todas que ver Pero bueno Está haciendo unos dibujos Puta madre Dice Life is strange Un mundo feliz Así es como se llama El nuevo episodio Esa pared está muy blanca Tenemos que pintar Si, si, si ¿Qué vas a pintar? Que guay La verdad es que Las pintadas molan un montón Ala Que chulo Un pájaro Tienes mucho arte Hija I'm living Rachel Muy bien Drama Club Que maravilla Oh Esa es victoria Lo va a flipar Ahora cuando entres Va a decir Oh Se ha quedado Con culo torcido Mijos Nunca mejor dicho Vale Vamos a ver Que se cuece Ahora el asunto Porque esto Tiene tela Yo no digo nada Pero bueno Pero bueno Si la expulsen Pero yo creo que En el segundo juego Bueno En el primer juego No en el segundo No estaba expulsada O si Ya no me acuerdo La verdad es muy bien El que no me acuerdo Ahora dice Ha venido David Genial Esto es una cosa Que le he escrito a Max Cuando decidiste Que estabas harta de mi Quiero decir Cuando no supiste Que era el momento De pasar página A ver Max era Es su mejor amiga Vale Y le escribe cartas Que nunca realmente Nunca le llegan O nunca las lee Todo eso Le pregunto a Rachel Le pregunto por qué Rachel y yo Hemos decidido Que estamos hartas De esta ciudad de mierda Se acabó Chao Arcadia Bay Pero en lugar De irnos a Están aquí Como una que Ya me sé Dejaremos una huella De destrucción A nuestro paso Para Rachel Eso significa Quemar un puto bosque Que ida de olla ¿No? Ya Pero a mi también Se me va bastante La olla Ah Hablando de todo un poco Por fin he conseguido Que me echen de Blackwell Para siempre Si Yo creo que En el primer juego Ella estaba expulsada Ya directamente Pero al menos He conseguido Que Rachel Pueda seguir actuando En la obra Creo que debería Sentirme un poco Más disgustada Por no terminar El instituto Pero va a ser que no Otro capítulo de mierda Más en mi vida Total Que he quemado Mi futuro académico Nunca mejor dicho Así se sale Por la puerta grande Ole mis ovarios Chloe La experta En salidas Querida Max Vale Aquí hemos empezado De nuevo Eh Aquí tengo las Fotos De James y Rose Esta es la que se ha puesto Nueva Vale Estos son los mensajes Tengo unos mensajes De mamá Me tienes harta Otra vez Chloe En serio Me tienes harta Chica Eh Tengo el teléfono móvil Mira que apaño De teléfono tiene Teléfono móvil roto Quiero decir Anuncio ¿Qué anuncio? A ver Ah De Future Nick's Excellence Esto es muy Max Sí Ok por aquí Cartel de zona libre De drogas Vamos a mirar No me han avisado Yo le haría Una pintadita Eh Pero bueno A ver A mi me gusta Esto investigar A topísimo Así que ya sabéis Mirar Pintada Vamos a pintar En cada episodio Y tenemos que hacer Como logro Las pintadas Para completar Un poco así Todo María Anarquía María Of course Yes Logro desbloqueado Letra de escenario ¿Ves? No sé si lo estáis viendo Creo que no Pero a mi me sale ahí Luego eso Cuando se ilumina Pues la La luz Digamos Sale Cosi Colillas He leído Cosillas Colillas Mirar Mantén Sif Para moverte Más rápido Ups Es verdad No me acordaba Oh my goodness Mirar Vale Moto Darwin Is my homeboy What the fuck La motillo Mola La verdad Que mola un montón ¿Quién es este pavo? Ah Es Elliot Folleto A ver Hi Elliot Me han expulsado Si hijo si Que te parece Muy fuerte Es alucinante Tiene la nariz rosa Un abrazo Venga va Give me a hug Venga Ahí Muy bien Uh Ese quería Mambo Sabemos que Chloe No es mucho De dar cariñitos ¿Eh? ¿Era Rachel Amber Involved? Si Y déjame ¿Era ¿Era De scott free? Si Si Ya Pero Ella Tienes calada No me extraña Ah El La Tempest La tempestad Es el Laura de teatro Este quiere Mambo Te lo digo yo Eh Es que no sé Si irá la función Si puede ser Así Yo que sé Si la vemos Digo un puede ser Que no es un si Ojo El bigote rabioso El bigote rabioso Es su novio Venga hasta luego colega Nos vemos Vale yo creo que ya Hemos visto Oh Un skate Roto Si es que me llama todo la atención Lo siento Es que soy un chino farmer No le puedo remediar Bueno venga Voy a ver que me cuentan Estos petardos A ver Podemos dejarlo para luego Podemos dejarlo para luego ¿Puedo hacerlo más tarde? No creo que puedo Encontrar otra lucha Ahora mismo ¿Y a quién esperas Encontrar las cosas Para ti? ¿Tu madre? No necesito Una conversación No con el Sgt. Ashat Aquí Solo necesito Un espacio No use esa lengua Con tu madre Es mi madre Si mi madre Tiene algo Que decir She will say it to me She has The problem is You don't listen Maybe If you try Listening to me Instead of fighting me About everything You might actually Learn a thing or two What? Que te crees Que no nos damos cuenta De las cosas O que? Es que Es que madre mía Sgt. Ashat Put family And future Above self And now Getting kicked out Of school That's what Losers do You had a scholarship Chloe Do you know What that means? What kind of Opportunity you gave up? Do you want to Work at the diner? Alguien necesitaba Mi ayuda? No hay nada Malo En eso Alguien necesitaba Mi ayuda Someone needed Someone needed my help Who? Your friend Rachel? Because I think The daughter of the DA Is going to be just fine I need your help Me Your mother We need to get our own house In order Right now What I need Most of all Is for the two of you To start getting along Chloe I care about Joyce Very much I'm willing to Forgive you For the Incident Yesterday If you Improve Your attitude Going forward Incident What incident I'll just say We had a rather Frank discussion But With an apology I'm willing To start over Venga vale Sure Reset button pressed Por lo menos Lo vamos a intentar Por mi madre Más que nada Eh Perdón Jeje Mom Chloe I'd like you To empty your pockets And place all Your belongings On the trunk Of the car What the fuck If we are going To start over We have to know That you are not Abusing drugs If you're not You should be eager For the chance To prove it Mom You can't be serious David and I Have discussed it And we feel This is the only way For us all To have a first start No se vamos Digo Let's go Chloe Quit stalling Es que es un poco Poniendo entre La espada Y la pared Pero bueno Venga A obedecer No se si llevaba Algo encima La verdad es que No me acuerdo Las llaves El móvil Los chicles Y lo otro No se que era Marihuana 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 Si si muy bien Todo ok Por cierto ya va Como 4000 Cosas en los bolsillos Yo llevo No se Me molesta ¿Qué dices Loco ¿Qué dices loco? Chloe After everything That's happened I'm at a loss I need help Exactly We need A firmer hand Steering this ship Talk to me Chloe Tell me What you're feeling Dime Dime que sientes Sé que te has estado Esforzando Sé que la he cagado Ay no sé Sé que te has estado Esforzando You're trying I get it I swear I do And I've been making it harder for you But this is not the answer It's the only answer I have Chloe Chloe In a million years I never thought you'd choose David over me I'm sorry I'm not choosing anyone over anyone else It's about the three of us having a home together It'll be better than you think Chloe Once everything's running smoothly You'll see what a stable home can be like No sé yo Perdón ¿Dónde han ido los padres? De repente no estaban Estaban al lado y ahora no están Y una chica entra Ah están ahí Que venga ¿De qué te estás pensando tanto? ¡Hey! No hay casa No si él está ahí ¡Oh! Déjela ir Ella va a volver A tomar por culo No sé yo creo que ha hecho Bien en ser sincera Y luego como que Ha dicho Sí pero no ¿Sabes lo que tengo que decir? Es en plan Vamos a ver Vamos a ver las cosas claras Y eso es lo que ha hecho Vale Como se está guardando ahora Después de esta cinemática Vamos a dejar el episodio ¿Vale? Así como introducción del primer episodio Del... Bueno Primer capítulo del episodio 2 Ha sido tornado a la otra Y aquí está claro Porque se iba a reunir con Con la otra aquí Pues nada Este es un hogar perfecto Mira Todo limpito Todo bien puesto Puta madre Sí Bien hecho Qué zapas más guapas tienen Y ahora qué Super creepy ¿Sabes? El... El... El desguace este No había quedado con Rachel No sé No sé por qué no viene Sí Ese es el coche Os acordáis ¿No? Del episodio anterior Esta es la batería Que está Llena de mierda Ah sí Una batería nueva Vale Voy a ver qué mensaje Me han enviado Y dejo por aquí el episodio ¿Vale? Mamá Dice A lo mejor necesito a mi hija Pues a lo mejor Ah Es que se han mandado más mensajes Oh my god ¿Cuántos mensajes? No me... A ver, a ver Que me he perdido Otra vez Chloe En serio Gracias a Dios Vuelve a casa Tu hora Mañana temprano Tenemos una reunión Otra vez Chloe En serio No, aquí Me tienes harta Chloe David está haciendo lo que cree que es mejor Es un idiota No me ha gustado que te hayas pedido Que te haya pedido Que te vacíes los bolsillos Pero al final resulta Que sí que llevabas María Porque mola Yo ya no sé qué hacer Rima con Pues deja a David ¿Puedes hacer el favor De olvidarte de David un segundo Y pensar en mí? A lo mejor solo necesito espacio ¿Vale? A lo mejor necesito a mi hija Ha contestado ella Pues nada Yo creo que vamos a dejar Bueno, sin el creo Vamos a dejarlo por aquí Hola Chloe ¿Qué tal? Oh Vaya panorámica Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Yo os digo Voy a ir subiéndolo Este Así periódicamente Como dos por semana O así O incluso no sé Más o menos así Para no perder el hilo Y así Hasta que acabemos El episodio dos Y cuando acabe Pues como siempre Esperar a que salga el tres Y así Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Dejarme un buen like Un comentario Y os voy a estar leyendo ¿Ok? Y si no estáis suscritos A hacerlo Porque me hace muy muy feliz Y nos vemos mañana Chao Mua